Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita. www.fotoescalera.com Hola chicos y muy buenas. Esta hora es cuando alguien ve que estoy grabando un vídeo, cuando tengo compañía, cuando grabo un vídeo, pero no se ve en el vídeo, es muy raro. ¿Me están mirando ahora? A ver cómo hago un vídeo. Hola Eva. ¿Veis esta vista preciosa? Sí. ¿Y habéis notado que no he subido vídeos en dos o casi tres semanas? Bueno, pues es por la vista. Me he quedado mirando la vista y no he podido hacer vídeos. No, la verdad es que estoy en Barcelona y estoy aquí porque no sé exactamente cómo hacer este vídeo diciendo todo lo que quiero decir sin decir todo lo que no quiero decir. Complicado, ¿verdad? Bueno, que estamos preparando algo muy guay para todos vosotros, pero más no puedo decir del momento. Dentro de un tiempo, sí, pero del momento no. Entonces, ahora mismo vivo en Barcelona y aquí estamos trabajando con algunas personas. Sigo siendo fotógrafo, por supuesto, y sigo trabajando en traeros vídeos nuevos e interesantes. Pero bueno, sin más detalles, vamos al grano. ¿De qué iba a ser el vídeo de hoy? ¿Eva? Ah, sí, mira. Perdón. Editar cada foto como si fuera la única. Ya lo tengo. Vale. Os quería hablar de este tema porque he visto personas que... Siéntete libre de sentirse identificada con lo que estoy contando. Hay personas que hacen las fotos, luego las filtran, como he explicado bien en varios vídeos, y dejan solo las mejores. Entonces empiezan a editarlas y dejan pequeños detalles que los ven, pero no los editan porque, bueno, son pequeños detalles. Y además a veces no son cinco fotos, sino que son diez y es mucho rollo editar estos pequeños detalles. Pero es esta la diferencia entre una foto editada de forma mediocre y una foto en la que no se le puede encontrar un fallo. Y cuando no puede encontrar un fallo en tu foto, automáticamente esta foto es casi perfecta. Pero cuando puede encontrar, aunque sea un fallo, esta foto ya no tiene el mismo valor. Entonces llevo ya meses practicándolo. Todo lo que os estoy diciendo en los vídeos, suelo practicarlo yo durante meses antes de compartirlo con vosotros para poder probarlo yo mismo. Procuro que sea así. Entonces llevo varias veces haciendo esto. Hago las fotos, por supuesto, no me refiero a fotos de bodas porque ahí ya son muchas fotos. Pero cuando son fotos de retrato, de las que igual en una hora hago 250, 300 fotos, luego las filtro y quedan 20. Pues estas 20 fotos, cuando están en Lightroom, cada vez que paso una foto nueva, la edito como si fuera la única. Y a veces, si quiero, por ejemplo, sincronizar varias fotos para que tengan el mismo look, aún así, luego me paso por cada foto. La inspecciono muy de cerca. Le pongo un zoom de 100% para ver todos esos detalles más pequeños y los corrijo. No estoy hablando de un retoque de cambiar, por ejemplo, caras o hacer que la persona salga más delgada, sino de pequeños detalles que no deben de estar ahí o que deben de mejorarse, simplemente. Y cuando empiezas a hacer esto, te darás cuenta de que tus fotos son mejores porque la foto es la preparación, el disparo, la exposición, todo esto y también la edición. Y después de la edición también es la forma de presentar tu foto, si la vas a subir en Facebook, si la vas a subir en Flickr o en tu página web personal o lo que sea. Pero es muy importante como parte de mostrar tu trabajo, es la fase de la edición. Y si ahí decidimos sacrificar un poquito de calidad por un poquito de tiempo, perdemos. Especialmente cuando estamos hablando de fotos que son 10 fotos, 20 fotos de una sesión de retrato, es entonces cuando tenemos que prestar más atención y pensar en cómo podemos mejorar cada foto por separado. Como si fuera la única, como que no hay otra foto. Simplemente, si has filtrado estas fotos y te han quedado 10, gracias, y te han quedado 10, eso es que son las mejores. Si son las mejores o si hay alguna que no te gusta, la quitas. Pero las que han quedado tienen que ser las mejores. Si son las mejores, las tienes que editar como si fueran las mejores. Y punto. Pruébalo y dime cuál es el resultado. A mí me encanta compartir con vosotros cosas que he probado y que he visto que funcionan, pero también me encanta recibir vuestros comentarios y saber si esto funciona de la misma manera con vosotros que como conmigo. ¿De acuerdo? Pues este ha sido el video para hoy. Nos vemos otra vez dentro de muy poco. Empezaré a hacer videos más a minuto, pero necesitaba un tiempo para adaptarme y para empezar con todo el trabajo que tengo que hacer. Entonces dentro de poco os iré mostrando cosas que os van a encantar. ¿De acuerdo? Pero no os puedo contar más. Todo lo que tenéis que memorizar de hoy y entenderlo es que cada foto es única. Y punto. Y el resto ya os contaré. Hasta la próxima. Chao.